Hola amigos, bienvenidos a Mijuna. En esta ocasión voy a preparar una rica trucha con guacatay. Para eso voy a necesitar guacatay, el primer ingrediente, nueve dientes de ajo, comino, sal al gusto y un limón para exprimir al aderezo. Acá tenemos ya la trucha bien lavadita, todo bien raspado, su escama ya está bien lavado. Comencemos con el condimento para nuestra trucha, lo vamos a deshojar el guacatay, hoja por hoja, solo las hojitas. Acá ya tenemos todo deshojado ya y lo vamos a licuar junto con el ajo. Acá ya tenemos la licuadora, ahí lo vamos a licuar el ajo con el guacatay. Luego voy a partir el ajo, para que se licone rápido. Le voy a echar agüita. El ajo ya está licuado, ahora le voy a echar el guacatay para que se licue los dos. El ajo ya está licuado, ahora le voy a ir. acá en este pocito lo voy a mezclar los condimentos para la trucha le voy a echar el comino, dos cucharas de comino sal al gusto le voy a exprimir un limón lo mezclo le voy a mezclar bien mezcladito desean lo pueden echar también al gusto esta pimienta acá ya está listo el condimento me salió así más o menos espesito ahora le voy a condimentar la trucha para poder freír ya lo voy a condimentar el pescado le voy a abrir hasta acá le voy a abrir así ya lo voy a condimentar solo lo voy a condimentar bien condimentadito estas partes de lo que he cortado por dentro les aseguro con este condimento de guacatay les saldrá muy rico su pescado sea furel o pejerrey o trucha les va a salir muy rico siempre tienen que probar la salsita según al gusto porque la trucha también lo va a chupar la sal entonces si probando lo aumentan también salsito tiene que estar un poquito pasadito de sal el condimento porque la trucha lo va a chupar la sal para que esté muy rico y lo dejan reposar si quiere unos dependiendo 10 minutos 5 dependiendo si están apurados lo pueden freír de a y así nomás ya o si no lo dejan sería más rico si lo dejan condimentado de un día para otro ahora lo voy a dejar reposando que ya está listo ya mi trucha lo voy a dejar reposando 10 minutos hasta que se zancoye el chocolate y mi papita mientras que va reposando la trucha voy a hacer una mezcla de siguientes ingredientes para el apanado esto es harina de maíz esto es de soya y esto es harina de quinoa ya está listo mi trucha ya lo voy a apanar ya reposó solo lo voy a apanar de este lado nada más esto lo voy a apanar de ambos lados esto lo voy a apanar de ambos lados si lo quieren más grande lo pueden aplastar pero yo lo voy a freír así nomás si lo quieren más grande lo pueden aplastar pero yo lo voy a freír así nomás voy a escudirlo listo para freír acá ya tengo el aceite caliente y voy a comenzar a freír y este el otro así que rarito lo voy a freír quiero mezclar sin nada de fecha llorando y se le guste que se le guste llorando y y se llorando así nos salió nuestra trucha con guacatay, bien crocantitos acá lo voy a acompañar la trucha con guacatay con mi choclo coloradito que se llama chichisara y las papitas peruanitas que se han sonreído y le voy a acompañar con esta ensaladita de beterraga con cebolla y tomate le echo limoncito su salsita acá le voy a servir el pescado, el trucha con guacatay este es el abierto que lo he freído y aquel pescado que lo he freído cerrado y acá y así de rico nos salió gracias por ver este vídeo prepárenlo esta trucha con guacatay que les va a salir muy rico y hasta el próximo vídeo y así de pronto y así de pronto y así de pronto y así de pronto